Bienvenido, ¿cómo estás? Hoy te lo hago, pero vamos a dejar de... un bailesillo... ¿Está bien? ¿Puedo volar tú? ¿Ya? ¡Ah! ¡Ayúdenle, gracias por esto! Gracias por seguir apoyando ustedes, por lo que saben, de verdad. Gracias a todos los patrocinadores. ¡Tengo y duro! 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 ¡Tengo un aburrido enormetit donfed... ¡No, no, no! ¡Pero duro! ¡ 차� ¡Tengo y desarrayamos! ¡ Gracias! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡No, no! ¡Y entonces ¡Nosguntaron! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!